Aunque te hayas ido Sigues conmigo, siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Nunca un adiós se contempló En el mar y una estela Seguirás estando al hilo de mis penas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día Menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño, vida Y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Me sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma En el mar y una estela Seguirás estando al hilo de mis penas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas Seguirás estando al hilo de mis penas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!